Música Ganar es la satisfacción de poder cumplir todas tus metas y compartirla con todos tus amigos Es alcanzar todos nuestros objetivos de superar cualquier obstáculo Cumplir tus objetivos trabajando en equipo en las buenas y en las malas Ganar es asumir un compromiso contigo y con los demás Es superar los obstáculos y alcanzar las metas que te has planteado Ganar es sentir satisfacción de obtener una victoria habiendo participado de manera organizada Demostrar que somos un gran equipo mientras nos divertimos Para mí ganar no es vencer a tus adversarios, sino vencerte a ti mismo Y sobre todo, a pesar de tus dificultades, siempre tener claras tus metas Ganar es el reconocimiento a la dedicación y al esfuerzo de cada uno en estas Olimpiadas No se gana por suerte, sino por esfuerzo Ganar es exigirte al máximo, anteponerte a todas las dificultades y sobresalir en todo lo que hagas Y ser parte de un evento que nos une a todos Es sacar tu equipo adelante siempre tratando de ser el mejor Es triunfar Es encontrar amistades y unir esfuerzos Donde todos nos comprometamos a conseguir un objetivo común Y al mismo tiempo sentirnos felices de haberlo logrado juntos ¿Tengo que decir ganar es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!